Sesión de Mbos Hasta el Multicante Hasta el Multicante Y a los vecinos le molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos Dime si te va a mover o si te apea Hoy tú te vas conmigo, no importa si chapea Dime si te va a mover o si te apea Hoy tú te vas conmigo, no importa si chapea Te muevo, te apea Te está mezclando Te está mezclando No pares de moverlo DJ Jackson Díaz No pares de moverlo Enseñador gráfico No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them low jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Downs on my lap, make it clap, go nasty Leave in the bent, pee, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like an athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them low jeans Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, 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 bounce Bounce, 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 bounce No pares de moverlo DJ Michael Bounce, bajando No pares de moverlo No teño claiming No pares de moverlo El box-over para Venezuela y el Caribe Henry Wilde Te recomiendo las mezclas de DJ And a a a and and Andres Mi DJ Michael A ver, ¿quién recuerda esto? ¿Quién quiere lo que mata en tu aburrimiento? Justin NR DJ Pelú R15 Ponte como un conejito Ponte como un conejito mami Ponte como un conejito Ponte como un conejito mami Toma, 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 toma Ponte como el conejito Ahora vacila esto Ponte como el conejito Activamos tus cinco sentidos Activamos tus cinco sentidos El, 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 el El pancomio del estado en Suátegui El pancomio del estado en Suátegui Ponte como un conejito mami Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el malte Tienen esperanza Hablamos nunca 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 hablamos como la trabícula. Tienes una moña sin cala, así que el cable ve tu cara. Me llame, que no quiero que mames. Ahora quiero el coro, porque empecé a buscarme. Nah. Hace mucho que no escribo en la macota. El movimiento de Rolino me subió la nota. Nunca hablamos, 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 Con la luz es que somos la sede y con la goma a pichar lo pusimos a que ruede. Hablan de mí pero no lo llevo pendiente. Tienen que hablar con el asistente de mi asistente. No cojo quick up, pan, anotamos en gente. Háblame de cambiar los cheques todos los días 20. No me llames, no me llames, estoy ocupado. Contando una valija desde allí no he terminado. Nos estamos dando entrada, puse un 90 candado. Hablamos el 32 mil manado. OK, OK. El animal. Ah, 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 ah. Ya, y lomo pa' Jay-Z. Yo no andaba muerto, andaba de parranda haciendo malo coro en trepa con mi ganga. Y en mi mañe me puse una bufanda y aunque no adivina llegan los que mandan los domi los domi. Siempre andamos en ganga, tenemos la tarro, los locos en Holanda. Y solo he hecho pa' atrás y hago el estrés, el dinero lo boto y lo recojo pa' atrás. Coronado como el virus, pandemia musical, hablamos nunca, no tengo que dialogar. Contigo, ni contigo, ni contigo, vivo como rico, no conozco a mi vecino. Me prenden la pampara, el jefe está conmigo, cojan los cuarentenas que en la calle sigo activo, activo. Yo, en la banda en los cuartos que ando, el alfa, el jefe, es ma' member. Yo, en la banda en los cuartos que ando, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. Ya. El cable. La man acknowledgement. Sí, yo tan ser aso por torlo creer, me dio a las mujeres, yo mira como yo le doy. Yo la pongo así, le pongo así, yo le pongo así, me la como así Voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir Yo que si, yo ya que no ¿Qué problema? Yo que si, yo ya que no En cuarentena Yo que si, yo ya que no ¿Qué problema? Yo que si, yo ya que no En cuarentena El Manconio El Manconio El Manconio El Manconio El Manconio El Manconio Te voy a contar una historia Escucha bien lo que te digo Si me hubiera soñado esto No estuviera aquí contigo Cerraron los aeropuertos Yo quería con un vuelo Ya yo me he perdido tres veces Yo en vivo de Don Miguel Yo que si, ella que no ¿Qué problema? Yo que si, ella que no En cuarentena Yo que si, ella que no ¿Qué problema? Yo que si, ella que no En cuarentena Yo que si, ella que no ¿Qué problema? Yo que si, ella que no En cuarentena Yo que si, ella que no ¿Qué problema? Yo que si, ella que no En cuarentena En cuarentena En cuarentena A mi mandan mil location y no le pares que te escurro. Desde que viste de donde me a pie me diste un loco. Desde esa vez como mi cuarto yo me lo busco. Pa' lo que dice es que tanga, yo le baje su juego. Y dale, negra, que llegó tu negro. El aceto va a los pistein celebro. Solo tu chiste yo te lo celebro. Y si tú te mueres te lo entierro. Oye, ya yo me cansé. ¿Qué pasó? Dale tú. Y dale a caca, 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 taca, caca, 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 caca. Y ella me dice que la pasa a buscar. Porque su novio la trata muy mal. La camasita quiere bailar. Y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dale mami no te canses. No estoy un romance. Yo solo te quiero estar. Esta noche tú eres mía, no te hagas la loca. Yo te voy a castigar. Y dale ma' mi no te cansé, no te vean romance, yo solo te quiero dar. Esta noche tú eres mia, no te hagas la loca, yo te voy a castigar. small are deliao V1 produciendo el productor de liballos Baby MC, hoy en cate, le llanciamo el hueco, le ponimos otro color de allá, de Plutón, Yo tengo la Conex, yo tengo la Conex, yo tengo la Conex. Yo tengo la Conex, yo tengo la Conex. Yo tengo la Conex. Yo tengo la Conex. Yo tengo la Conex, soy un desconectado. Ustedes tienen menos gente que un pario, los piquilados. Han achochado. Guasondas. Se quedó ignorado. Charipo, bota, chimbala y meloso enamorado. Shhh, es que delineta soy el dolor. Ya tiene cinco matrículas por cambio de color. Escúchame, ven de trapo, usted está vivo por dicha. Tribando en Cappi, kay, perezo por una chicha. En esto de la música usted se quedó en el lobby. Yo bajé de su presa como el 19-Covid. salió el guasón y vi que se quedan inmóviles, dime si quieres se vaman pa' apretarte el batimóvil. Estamos subiendo y ellos bajando, ustedes cuentan con gente y nosotros cuantos contando. Estamos subiendo y ellos bajando, ustedes cuentan con gente y nosotros cuantos contando. Es que yo tengo la coné, yo tengo la coné. Yo tengo la coné, yo tengo la coné. Estaban llegando cuadras donde le cambié la camión. Es que yo tengo la coné, yo tengo la coné. Yo tengo la coné, yo tengo la coné. Estaban llegando cuadras donde le cambié la camión. Es que yo tengo la coné. Ni jugando parles los cuartos que estamos viendo ni el sueño. A mi carrera ahora mi Polinesia está un bajo de sprint. Hoy pegado de aquí hasta pequeño. Se le acabó la cancolina, nos pasaron del viaje. No hay nota, no hay flow. No lejan a tu sabón. Decí que tú eres duro y que tú eres el mejor. a decir que no es gay, abusador. Usi, usi, usi. Ustedes no dan nota, no dan gusti. Tande baratao y toso cuqui. Muévalo con brisa, cúte lo que es un stupi. Ellos están locos por robármela con él. Ellos están locos por robármela con él. Ellos le estaban llegando, por eso se le cambió de las casillas. Ellos tengo la con él. Ellos estaban llegando, por eso se le cambió de las casillas. Ellos tengo la con él. Ellos estaban llegando, por eso se le cambió de las casillas. Tengo la con él, no hay que hablar y que dámela que la tengo. No importa que me quite, si suelto la prendo. Lo mismo que en la calle la cojo cada dos meses. Hoy yo le doy piso porque en el bloque se amanece. Hay valor pa' bregar, le damos lo que apetece. No tuve pa' hacer pello, lo que tuve una hs. Yo no paso de moda, yo soy uno y yo en la trece. El corona sigue a ti, voy a ella quiere que la veste. La calle está bobo y son de haraca. Un gollo pa' la chica porque ella también lo gasta. Putrao con la baba, bañaba la plata. Ahora tengo la con él y el material no se me gasta. Ya que yo tengo la con él, como debe ser, ya quería dos millones y se le fue el internet. En la calle no se avanza, mi loco con mala fe, así que mándame tu cuenta. Y no pierdas la fe. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. Eso es así, contando dinero. Llegaron los ricos, los que saben del dinero. Aquí na' más hay dinero, dinero. Los demás están en oye y de culao. Ustedes están a pie, están en sonata. Estamos con los motores, que prenden solo. De lo que Roche, el mayor, moza la para, chen bala de telar, DJ Hawker. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Aquí está! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Aquí está! Tu DJ Cuando yo prendo favorito Cuando yo, cuando yo prendo Tu DJ favorito DJ Andrés Mez DJ Ángel Cuando yo, cuando yo prendo DJ Henkel. Prendo y a los vecinos le molesta el bajo. Y si lo apago quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo y a los vecinos le molesta el bajo. Y si lo apago quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo a los vecinos le molesta el bajo. Y si lo apago quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando lo prendo y lo pago, lo prendo y lo apago, 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 lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago y lo prendo ¿Qué es lo que tú dices? No te entiendo Todo el mundo se pone loco cuando yo lo prendo Yo soy real y no presumo lo que tengo Con lo que yo vendo me mantengo Tú sigues consumiendo y la música rompiendo la ventana Siempre lo prendo por la mañana Y llamo a par de panas con un par de chamas Prendemos la hook y detapamos la buchana La calle me llama y esta noche explota un par de pesos Los bolsillos míos tan obesos y tú guillao por eso Pero cada perro con su beso Los vecinos por el bajo hasta me quieren meter preso Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago 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 Lo prendo donde sea El bajo es tan fuerte que te marea Súbele el volumen pa' que vea Tengo el flow que tripea La mujer tuya me pinopea Se pone de par de y se menea Cuando suena el bajo Lleamos hasta abajo Los que están quillaos Los ponemos de relajo Están pasando trabajo Porque ya me puse y no le bajo Si el problema es que tú quieres Le damos yo no barajo ¿Pero y la nalga pa' cuándo? Si tú quieres que yo bate lo mío Pero noto que no lo va a dar Si tú quieres que yo bate lo mío ¿Pero y la nalga pa' cuándo? 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 Si tú quieres de lo mío Tienes que dame de eso Que yo no cojo esa Tienes que baja este queso Si tú quieres mami Méteme en los presos Y después mi loca Hablamos de eso Tú estás buena yo lo sé Pero yo te guarda Que tú vas a tu ser No me des costura Mami enséñame lo que vas a hacer Porque yo no cojo esa Yo te meto de una vez Y te canto la popola Que lo que con que lo que Porque yo no cojo esa Yo te meto de una vez Yo te meto de una vez Y te canto la popola Que lo que con que lo que Tú quieres que yo bate lo mío Pero noto que no lo va a dar Tú quieres que yo bate lo mío ¿Pero y la nalga pa' cuándo? Tú quieres que yo bate lo mío Pero noto que no lo va a dar Tú quieres que yo bate lo mío ¿Pero y la nalga pa' cuándo? Jackson Día Diseñador gráfico ¿Pero y la nalga pa' cuándo? ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? ¿Tú quieres que contigo yo prenda la disco en fuego? Yo no juego pa' perder, mejor no juego Que después que yo gaste te lleve a tu casa luego A mí, que le vendo televisores a los ciegos La calle no la cogí de parte, mamá Ya estoy harto de lo divareo Si usted lo puso caro su jeva antes de gata Déjame decirte que tú estás feo Yo sé que tú quieres que yo gaste ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? Yo sé que tú quieres que yo gaste ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? Tú quieres que yo gaste lo mío Pero noto que no lo haga Tú quieres que yo gaste lo mío ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? Tú quieres que yo gaste lo mío Pero noto que no lo haga Tú quieres que yo gaste lo mío ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? ¿Pero y la nalga? ¿Para cuándo? Llegó la fucking para Con Killer Boy Chimbala de Estelán Breiko en producidera Poppey y el récord ¿Qué es lo que? Doctor Blue 9-11 ¿Qué es lo que? Iterweb present La única ahí que está por encima del punto Tú tomo 80 Está frío como Alaska Dame luz, merma Melvin Flow El Mancoño El Estado en Swategui